Yo siempre he estado en Ucrania con usted vecina Y él con usted vecina Pero a ver, a ver, a ver Todo con respeto, sin falta de respeto ni nada No, 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 a ver, mira Yo te voy a explicar Nosotros somos swinger ¿Ves? Que intercambiamos a pareja Que le damos salsa a la relación Para que no haya la monotonía Siempre está en lo mismo, con lo mismo Y hace una cosa lleva a los tarros, después al divorcio Y después a echar su porno No, papá, no No, niño, me muero si yo pierdo mi machi Por eso te digo, vecinita Yo te lo agradezco, pero no me los trujes mucho Ay Ay, chico, tú vas a hablar Usted es tan sexy, vecino No, si mira, si yo le digo a ella siempre Mami, vas como la vecina al lado Sabe que esto es una fantasía, ¿ves? Sí Es que usted es tan curta, tan fina Yo... ¿Usted habla inglés? Vecino Te la entrego Pero con respeto y consideración entre hombres, ¿ok? Claro, lo tengo clarísimo ¡Ay, qué rico! Ya pasamos al segundo nivel entonces Masi con la vecina Y yo con usted, vecino No, no, no... No, no kem competitividad Amén.